Esa muchacha tiene los cachetes rosaditos Te enteraste tú que hay mucha gente en la villa Que cuando están en la cumbia velen le enseñan a rumbar Pero que tiene esa mujer que lo que tiene vaya velen Que todo el mundo se pregunta por qué razón ella baila también Mira yo te lo voy a decir porque tú sabes que lo sé muy bien Mira yo te lo voy a decir porque es secreto yo lo sé Te enteraste tú que hay mucha gente en la villa Que cuando están en la cumbia velen le enseñan a rumbar Pero que tiene esa mujer que lo que tiene vaya velen Que todo el mundo se pregunta por qué razón ella baila también Mira yo te lo voy a decir porque tú sabes que lo sé muy bien Mira yo te lo voy a decir porque sé que esto yo lo sé Porque la rumba la lleve en la buena María Belén ven ven que buena Ven pa' acá Belén pa' que tú bailes bien como es Ay muévela que mueve, muévela que muevela Mueve morena tu cadera María Belén Ven pa' acá Belén pa' que tú bailes bien como es Oye te digo que tiene candela mira que tiene sandunga esa morena Ven pa' acá Belén pa' que tú bailes bien como es Oye si tú la saltas no sabes bailar ven que María Belén te la va a enseñar Música Música Sácala que sácala, sácala buena para que veas que bailas bien Ven pa' acá, bebé, pa' que tú bailes bien como es Para que te pongas a gozar la rumba, para que te pongas a bailar bien Ven pa' acá, bebé, pa' que tú bailes bien como es Ay, que tú le quites, tú le quites la vida a cualquiera Cosita linda meneando tu cadera Ven pa' acá, bebé, para que tú bailes bien como es Pero que ven, 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 que te quiero, pero que ven María, bebé Como baila de cunadera Ay, que calidad Ojalá, que calidad